Atención a los que les gusta la historia, porque mañana, el viernes, este viernes a las 10, en la sede del rectorado, el arqueólogo Julio Merlo, tandilense, ya es doctor en arqueología, me suena ese apellido, tiene varios doctorados, va a estar dando una charla a las 10 en el rectorado en el marco de uno de los cursos que se hace para adultos mayores, pero es abierto a toda la comunidad. Esto va a ser, a las 10 de la mañana en el rectorado, los misterios del fuerte independencia. Los mitos, las verdades y aquellas cosas que creímos y en realidad están demostradas que no fueron así. No me tire la ilusión. El fuerte independencia, ¿estaba realmente en el lugar que nosotros creemos que estaba? Vio que en Tandil tenemos como algunos mojones, ¿estaba realmente ahí el fuerte? No me haga de ese disgusto. Los famosos túneles de Tandil, ¿tienen que ver con el fuerte o tienen que ver con otras cosas? ¿Con qué? Verdades, mitos y leyendas. Ahora quiero ir. Del fuerte independencia. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Sí. Pero luego, a las 13.30, Julio nos estará contando aquí en La Picada, todas esas cuestiones de las que va a hablar en la charla. O sea, que el que no puede ir, lo escucha por la radio, lo ve por la tele mañana en La Picada. Y bueno, develaremos todos estos mitos y verdades. Mitos o verdades. Pero a las 10 de la mañana en el rectorado va a ser la charla que el arqueólogo Julio Merlo va a brindar gratuitamente para todo el público. Misterios del fuerte independencia.